en este curso imagino que si me pueden escuchar como les va a ver asistencia a los básicos solo perdimos clase ayer solo perdimos clase ayer ayer, ayer, ayer entonces aquí clases suspendidas por feriado ahora en 2021 listo les pongo a todos presentes presentes listo ya y hoy día tenemos un par de ejercicios ejercicios o balances ya 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 están poniendo presentes excelente ya a ver ustedes terminan ¿dónde estás? creo que les pedí que hagan dos ejercicios ¿no? de la de la presentación sí un voluntario que quiera presentarnos la resolución del primer ejercicio y si está bien pues ya sabemos les vamos quitando esa nota fea que tienen por ahí a ver a ver ¿quién me levantó la mano primero? Erick Wilfrido Ponce échale a ver sí profe un minuto para cuadrar bien porque estaba pegado con el segundo por eso a ver a ver entonces ya hasta tanto te pongo como moderador listo ya vamos a ver cómo le fue a don Erick Wilfrido Ponce Tigreos con el ejercicio ya ¿qué ejercicio era el 18? me parece ¿no? este de aquí sí ah el que era varios varios cambios de entalpía eso me acuerdo creo este de aquí el 19 me vas a presentar Erick Wilfrido sí bro ya todo tuyo ¿qué pasó? estaba cuadrándoles es que estaba pegado ya unos 10 segundos estaba cuadrándole vale al resto de personas ¿qué tal? ¿cómo les fue? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de esto? a ver ya adelante todo tuyo ya ya a ver entonces ya traducido el ejercicio nos pide literalmente cuál es el cambio de entalpía por kilogramo mol de plomo si el vapor de plomo que ingresa al enfriador está en 1850 y el producto del enfriador del plomo del sólido a 280 nos está pidiendo en tres estados básicamente que le calculemos en el CPE en sólido líquido y vapor entonces eso nos va a dar el resultado de el cambio de entalpía si le sumamos todo obviamente que se van a ir restando algunas algunas integrales porque en esta parte si vemos aquí está de 1850 a 1744 eso es como eso le le hice así porque era es es como la variación de temperatura que existe hasta hasta llegar al 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 calor de fusión no 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 era hasta el ya el primer cambio de gas era líquido entonces luego tenemos y luego le sumamos el segundo cambio entonces luego le hacemos lo mismo para el tercer cambio y hay que tomar en cuenta también el calor de fusión y el calor de vapor que tienen que se entran a la ecuación restándoles porque son porque era porque van en relación a estas a estos valores entonces por eso entran restándoles entonces ya le tomé así y ya simplemente solo calculábamos las tres integrales sumándoles que las dos primeras bueno todas se nos van a ir restando y el el delta de de talpía la variación de talpía me dio menos 195 420 .46 joules por mol y creo que nos quedía en en kilo kilojoule sí y ahí salía 195 .42 menos perfecto y déjenme unos dos minutitos chicos mil disculpas que les deje ahorita pero acaba de llegar algo que ordené aquí a la casa entonces tengo que ir a recibirlo espérenme dos segunditos bueno no dos seguros sino un par de minutos voy a recibir esto y ya regreso un segundito por favor gracias 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 Las llaves de la casa, ¿dónde dejen las llaves de la casa yo? Llave de la casa, llave de la casa. 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 Gracias. 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 Luego, a ver, ¿son preguntas, Aydil, son preguntas o quieres presentar el ejercicio? Para presentar el ejercicio. ¿Y Cintia, Pamela, es pregunta o es presentación del ejercicio? Para presentar el ejercicio, bueno. Ay, caramba, ¿y ahora? ¿Ahora cómo hacemos? Uf, a ver. Yo creo que Cintia estaba atrás de mí en el primer ejercicio. Sí, ¿no? Creo que sí, porque yo veía dos manos levantadas. La primera fue la tuya después de Cintia. Entonces, démosle la oportunidad a Cintia, ¿de acuerdo? Esto debería tener una forma de saber quién levantó primero la mano, pero bueno. A ver, Cintia, Pamela, entonces te doy a ti el moderador. Bueno, ya está a tanto a Eric Wilfrido. Ya le hacemos el cambio de su nota. Adelante, Cintia, Pamela, tú podrías presentar el ejercicio. Meditaciones. Sí, se ve, profe. Sí, lo estoy viendo ahí. Ajá. Ya, sí. Sí. Ya, el ejercicio decía que determinemos el calor, el trabajo y la variación de estalpía de la expansión isotérmica de 1,31 moles de un gas ideal, que tenía una presión externa constante de 1,05 atmósferas en condiciones iniciales de temperatura a 276 Kelvin y a presiones de 4,62 atmósferas y la presión 2 de 2,21 atmósferas para el gas. Y, además, haciendo el balance de energía, se lo podía considerar como un sistema cerrado. Entonces, el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Y, como nos dice que el sistema es isotérmico, la variación de energía interna se haría cero y la variación de entalpía igual. Ajá. Y el calor quedaría igual al trabajo. Como te dice que tenemos presiones para el gas y también una presión externa, lo que yo hice fue sacar los volúmenes de cada gas con la ecuación de P, del gas, con la ecuación de P, B es igual a NRT, el volumen 1 y el volumen 2. Y, que me salió el volumen 1, 6,42 litros y el volumen 2, 13,42 litros. Y, para el trabajo, usando la ecuación de la integral de P con respecto al volumen, que me queda igual la presión B2, la presión por el cambio del volumen. Y, como tenemos la presión externa del gas, que es 1,05 atmósferas, reemplazo en esta ecuación con los volúmenes que anteriormente ya saqué. Lo que me da de resultado 7,065 atmósferas por litro. Y, esto le transformé a Jules, usando una atmósfera igual a 101,325 pascales y un metro cúbico mil litros. Y, me quedó el trabajo igual a 744,74 Jules. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, de la parte de ustedes? Gracias. Creo que lo tenemos, ¿no? Están ahí los dos ejercicios listos. Entonces, lo que procedo es a... Cintia Pamela Toscano. Vamos a cambiarle la nota. ¿Ya? ¿Podrían verificar el Eric Wilfrido y Cintia Pamela que está cambiando sus calificaciones, por favor, en el aula virtual? El profesor está como ejercicio área maíz, Estados Unidos. Sí, ejercicio área maíz, Estados Unidos. Sí, sí está. Sí, profe, sí, ya está. Ya está cambiando. Gracias. Entonces, listo, muchachos. Bien. ¿Cómo les va con los ejercicios de... de que están resolviendo de los capítulos del 5 y del 7? ¿Hay alguna duda de ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se les explique? ¿Que se les amplíe la información? Más allá de los que estamos haciendo en clase. Yo pensaría que no. Entonces, yo creo que... Ahora sí ya podemos ponernos de acuerdo. Ah, no. Ya nos pusimos de acuerdo para la lección de cálculos, ¿verdad? La lección de cálculos la vamos a dar el día... 23, déjame ver. El próximo martes damos cálculos básicos de la lección, ¿no es cierto? Bueno, tenemos clase mañana y tenemos también el PAE del 19. Bien. No hay dudas, entonces, no hay preguntas de ningún ejercicio. Todo está claro, todo está listo, ¿no? Pues ya está. Listo, entonces, chicos. Por hoy es lo que tenía planificado. Animarles a que sigan haciendo ejercicios. Y, pues, hoy tengo que despedirme un poquito temprano. Porque, pues, tengo que gestionar esto que acaba de llegar de las compras. Entonces, justo se nos cruzó las tareas de cocinero aquí en casa. Y, fíjate, se me metió una beja también ahorita aquí. Entonces, bueno, me despido. Me despido y ya mañana hacemos ya la clase completa y normal que estamos acostumbrados, ¿vale? Una buena tarde, chicos. Que les vaya muy bien. Carambas. ¿Quién es una beja en el estudio? Ok. Me despido. Que les vaya muy bien. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Esa aquí está, esta abeja. Adiós. Adiós.